Dejando miles de muertos en Tirador 9, pero este ataque también supone un nuevo giro alarmante. El regreso de los protos. La tensión crece al inicio de las hostilidades. No queda claro si los protos solo querían eliminar a los Ter o también a nosotros. Hemos pedido a la General Davis de las Fuerzas Armadas del Dominio que analice la situación, General. Es una tragedia terrible, Kate. Mi corazón está con todas las víctimas. El Dominio debe protegerlas. En cuanto a los protos. Nova, tenemos compañía. Te presento a Alarak, gran señor de los Taldarín. Para ser criaturas con tan corta esperanza de vida, los Terran siempre ardeis, en deseos de morir. ¿Qué quieres? Lo mismo que tú. Aniquilar a los defensores del hombre. Destruyeron una avanzada Taldarín. Se escabulleron antes de que la Flota de la Muerte pudiese responder. Semejante descargo exige un cálculo. Los exterminaré como las alemanes que son. Tú los encontrarás para mí. Por lo que parece, esa es tu especialidad. Si supiese dónde se esconden, ya estaría allí. Pero no recuerdo nada. Así que antes eras una de ellos. Vaya, puede que seas más útil de lo que esperaba. Supongo que ya has intentado recuperar tus recuerdos. Las mentes Terran son tan maleables. Lo que necesitas es Terracine. ¿Terracine? Ni siquiera sé dónde conseguir eso. Pero yo sé. Te llevaría su fuente. A cambio de que me hables de los defensores del hombre. ¿Qué me dices? De acuerdo. Por ahora. Bien. Pero prepárate, Terran. Será todo un desafío. El protectorado de Umoha estableció una colonia de investigación hace años. Pero perdió contacto con su personal. Nadie sabe por qué. Ah, eso es preocupante. Bueno, vamos a descubrir qué sucedió aquí. Las coordenadas del Gran Señor nos llevan a esta zona de aterrizaje. Parece que sus fuerzas ya han establecido una posición cerca. Su distribución indica que pretenden disputar del control del Terracine de este mundo. ¿Por qué harían eso? Puede que Alarak quiera que te ocupes de sus guerreros más débiles. Los Taldarín valoran la fuerza por encima de todo. Tendrás que luchar por llegar a los dispositivos de extracción y luego defenderlos mientras se recolectan. Activaré nuestros cuervos y liberadores para que te ayuden. No sé cómo consigues acceso a todo. Pero te estoy agradecida, Raigel. ¿Hay algo más que no nos esté contando Alarak? Mis escáneres muestran señales de vida en la zona, pero están bajo la superficie. Creo que no por mucho tiempo. Me prepararé. Es una operación de alto riesgo. Pero si sales de esta, tendrás Terracine de sobra para recuperar tus recuerdos. No sé si sales de esta, tendrás 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 de esta Una noticia de última hora Los civiles afectados de Coral organizan una protesta frente al Palacio Real para esta misma tarde Defienden que el ataque contra Tirador 9 es un punto de inflexión para el dominio Y exigen que el emperador tome represalias militares contra los Zerg y los Protos Les mantendremos informados Nova, ¿tienes un nuevo traje disponible? Tengo algo especial para nuestros liberadores Echa un vistazo Mira, vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Deja los análisis para luego. Necesito preparar mis fuerzas para proteger los dispositivos mientras los uso para la recolección. Aquí no va. Recibido. Parece que aquí ha sucedido algo terrible. Joder. Raigel, creo que he encontrado a los investigadores desaparecidos. Han sido en estados. Lo tengo. Recibido. Esperando órdenes. Listo para servir. Anexo completado. Anexo completado. VCE listo. Esperando órdenes. Te recibo. Sí, señor. Repite. Os tenemos en pantalla. Órdenes. Sistemas. Preparado. Están atacando la base. VCE preparado. ¿Qué está pasando? Me has asustado. Tú mandas. VCE preparado. Voy para... ¿En qué puedo ayudar? Te recibo. ¿Quieres un poco? Aquí no va. ¿Hay que liberar algo? VCE listo. Te recibo. Se necesitan más depósitos de suministros. Se necesitan más depósitos de suministros. Dalo por hecho. Se necesitan más depósitos de suministros. ¿Quieres un poco de libertad? Aquí no va. Dalo por hecho. Ejecutando. Lo tengo. ¡Es la retaguardia! Espero que esto... Adelante. Tú pagas. Estado. Esperando órdenes. ¿Confirma eso último? Recibido. Esperando. ¿Qué es la retaguardia? ¿Quién quiere un poco? Mis escáneres muestran infestados que se acercan a nuestra base. Voy para allá. Solo trabajo. ¡Atención! Repite. Recibido. Yo me encanta. Armado. ¡Matadme! ¡Ya! Dale por hecho. Recibido. ¡Listo para empezar! Misión que ha visto. Listo. Estado. Yo me encanta. Voy para allá. Voy para allá. Llega la hora. ¡Vale! ¡Vale! Atención, fuerzas del dominio. Necesitamos una evacuación. Si nos ayudáis, os apoyaremos. Repite. ¡Atención! Estado. ¿Quieres un poco? Escaneando. La escondida. Aquí no. ¡Movice! ¡Es preparado! ¡Armado y listo! En ruta. ¡A la espera! Empezamos con buen pie. El primer dispositivo se activa. ¡Qué raro! Hay una especie de criatura dentro del dispositivo. Nova, el proceso de extracción atrae infestados al dispositivo. Muy bien. ¡Armado y listo! ¿Dónde? Te recibimos. ¿Quieres un poco? ¡Vale! ¡Te he preparado! Este será un desafío sencillo. ¡Guerreros! ¡Abrid el camino a la victoria! Van a atacar un dispositivo. Si lo logran, tendremos una fuente de terracín en menos. ¡Vamos! 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 ¡Te recibo! ¡Aquí no va! ¡V.C.E. preparado! ¡Te recibo! ¡Depósito lleno! ¡Listo! ¡No me sufrimiento de energía! ¡Menudo trabajo, eh! ¿Qué has dicho? Llega la hora de la liberación. ¡Estoy hasta el cuello! ¡Donde pongo el ojo, pongo el misil. ¡Está neando las dos! ¡Habla! ¿Estado? ¿Hay que liberar algo? Repite. ¡Habla! Repite. ¡Recibido! ¡Voy para allá! ¡Rygel! ¡Trae la nave! Tengo alto terracín en parte. ¡Alto y claro! Esperando órdenes. ¡Ah! ¡Comandante! ¡Adelante! ¡Confirma eso último! ¡A la espera! ¡Listo! ¡Habla! ¡Te recibo! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Comandante! Repite. ¡Realiza tú! ¡¿Cuál es el objeto?! ¡Aquí no va! ¡Y debería a tu servicio! ¡Depósito lleno! ¡Listo! Esperando órdenes. ¿En qué puedo ayudar? ¿Hay que liberar algo? ¡Ah! ¡Comandante! ¡Mejora completada! ¡Yo me escapo! ¡Llega la hora de la libertad! ¡Te quiero! ¿Quieres un poco de libertad? ¡Orden! ¡Hay que reventar algo! Repite. ¡Danos lo más! ¡Estado! Las fuerzas de Aldarín han llegado a un dispositivo de extracción. Lo destruirán si no intervenimos. Voy para allá. ¡Hay que liberar! ¿Eres un poco de libertad? ¡Estado! ¡Ah! ¡Comandante! ¡Scaneando las condiciones! ¡Os tenemos en pantalla! ¡Por supuesto! ¿Confirma eso último? ¡Te recibo! ¡Esperando! ¿Qué has dicho? ¡Ah! ¡Me has asustado! ¡Tú pagas! ¡Te recibo! ¡Estado! ¡Aquí no va! ¡Os tenemos en pantalla! ¡Te recibimos! ¡Plan de vuelo tratado! ¡Esta nave necesita ayuda! ¡Sistemas! ¡Estado! ¡En ruta! ¡Lo tengo! ¡Esperando órdenes! ¡Estado! ¡Aquí no va! ¡Repite! ¡Sistemas de funcionamiento! ¡Sí, señor! ¡Confirma eso último! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Comandante! ¡Es carián! ¡A tus órdenes, comandante! ¡Sólo sácanos de aquí cuando esto acabe! ¡Recibido! ¿Confirma eso último! Nova, los informes de Umoha indican que los investigadores tenían más minas aquí. Tendrían que dejar algo de equipo atrás. La tecnología de Umoha es difícil de obtener. Echaré un vistazo. ¡Lista para la acción! ¡Te recibo! ¡Ejecutando! ¡Te recibimos! ¡Atención! ¡Ingeniería a tu servicio! ¡Repite! ¡En ruta! ¡Depósito lleno! ¡Listo! ¡Mala es a ti! ¡Vamos! 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 Gas de espeno insuficiente. Aquí no va. ¡Dala por dicho! ¡No tengo paciencia! ¡Estado! Yo me encargo. ¿Quieres huir? ¿Qué has dicho? ¡Armado y listo! ¡Iniciendo! ¡Depósito lleno! ¡Listo! ¡Mándame obedecer! ¡Repite! ¡Ejecutando! Acabad con otro dispositivo de extracción y enseñad una lección a esos enclenques. ¡Danos lo más fuerte que tengas! ¡Adelante! ¿Quieres bronca, chaval? ¡Todos a una, chico! Aquí no va. Esperando órdenes. Lista para la acción. Enrug. Confirma eso último. ¡Dalo por hecho! ¡Atención! ¡Pues supuesto! ¿Qué has dicho? ¡Cuéntamelo! ¡Atención! Confirma eso último. Confirma eso último. ¡Sol trabajo! Esperando. Te recibo. Lo tengo. ¿Quieres un poco de libertad? Sí. ¡Danos lo más fuerte que tengas! ¡Hay que reventar algo! El segundo dispositivo está operativo, pero no lo conseguiremos sin luchar. ¡Depósito lleno! ¡Listo! ¡Dosito lleno! ¡Sol trabajo! Sí, señor. Perfecto. Estado. Alto y claro. Menudo trabajo, ¿eh? ¿Quién quiere un poco? ¿Qué está pasando? Capiche. Repite. Hay que reventar algo. Mejora compleja. La cosa se está poniendo malita por aquí. Lo tengo. Estado. ¡Atención! Te recibimos. Mejora compleja. Confirma eso último. Realiza tu competición. Voy a paralizar. Voy a paralizar. Soy mi trabajo. Comunidad. Otra carga de terratine lista para la recogida. Sí, señor. Ah, como entende. Estado. Sí, recibimos. Nova, detecto más infestados dirigiéndose a tu posición. ¿Alguna vez traes buenas noticias? Yo me encargo. Ejecutando. Listo para servir. ¿En qué puedo ayudar? Repite. Os tenemos empezado. Comunidad conectada. Como tú digas. Confirma eso último. ¿Cuál hizo? Terrativo. Estante. ¿También infestan nuestras átropos? Genial. Creo que aún hay planos de investigación en esta instalación científica, por si te da tiempo a mirar. Echaré un vistazo. ¿Qué pasa, tío duro? Dale por hecho. Riegel, toma el control de mis fuerzas hasta que acabe por aquí. Sin problema. Ejecutando. Intruso detectado. Protocolo de defensa activo. Lo tengo. Exterminado. 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 Tecnología encontrada. ¿Pero para qué la vas a usar? Es una sorpresa. Son... Comunidad conectado. Comunidad conectado. Sí, señor. De regido. Esperando. Esperando órdenes. Atención. Chupado. Aquí no va. Esperando. Ah, como entendí. Te recibo. ¿Cuál es el objetivo? Repite. Esas criaturas débiles no volverán a superar. ¡Guerreros! ¡A las armas! Nova, mejor que prestes atención. Los Taldarín se dirigen a tu base. Realiza tu expedición. ¡Danos lo más fuerte que tengas! A la espera. Tu mejora completada. Trayectoria establecida. ¡No trabajo, eh! Tú pagas. Confirma eso. Estado. Esperando órdenes. A todo vas. Iniciando. Mejora completada. Como tú digas. Por supuesto. Iniciando. Perfecto. Por supuesto. Plan de vuelo trazado. Por supuesto. ¿Malas noticias? Se necesitan más depósitos de suministros. Menudo trabajo, ¿eh? Sí. Sí. Me aburro de esta patética batalla. Rápido, destruid otro dispositivo. Confirma eso último. Lo tengo. Planal abierto. Rolgad conectado. Repite. Alto y claro. Recibido. 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 Aquí no va. Tengo más terrafina para ti, Raigel. Como tú digas. Mejora. 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 Recibido. Recibido. Mejora. Recibido. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Confirma eso último? Repite ¡Suscríbete! ح 도存ac o asistencia ¡Dse delante, junto al partido! ¡Aquí no life! ¡Dse delante, junto al partido! Estareando las posiciones cercanas de batalla... ¡Vuelve a conectarlo! Van tres entregas de Terracine. Nova, tu diligencia está siendo muy valiosa. Repite. Sol trabajo. Aquí Nova. Ejecutando. Yo me encargo. Estado. Voy a conectarlo. Confirma esto. ¡Cuéntamelo! Repite. Solicito asistencia. Están atacando la base. Me has asustado. Repite. Canal abierto. Hay que liberar algo. Ingeniería a tu servicio. Sí, señor. Iniciando. Perfecto. Voy a conectarlo. ¡Atención! Todos a los puestos de combate. Órdenes. Te recibo. Hay que reventar algo. Repite. Taldarim. Taldarim, quita por un dispositivo. Debemos proteger el aliento de la creación con todo nuestro poder. Enruta. Listo para servir. Hay que liberar algo. Adelante. Volver conectarlo. Tu magas. Repite. Corredor conectado. A la espera. Mejora completada. Mejora completada. Malas noticias. Malas noticias. Depósito lleno. Listo. Confirma eso último. Están atacando la base. Danos. Danos lo más fuerte que tengas. Estareando las condiciones de batalla. Recibido. Habla. Ingeniería a tu servicio. Orden. Orden aceptada. ¿Qué está pasando? Vamos. Esperando órdenes. Confirma eso último. Sí, señor. Depósito lleno. Listo. Otro dispositivo iniciado. Pronto tendremos compañeros. Por supuesto. Listo. Aquí no va. Orden. Ahora mismo. Estado. No va. No va. En guardia. Eso superamos. Transportan fuerzas adicionales. Os tenemos. Estado. Voy para allá. En ruta. Ojalá. El centro espeno agotado. En la guardia. Adelante. Están atacando la base. Sí, señor. Habla. Cuéntamelo. Repite. Ejecuta. ¡Estoy hasta el cuello! ¡Danos lo más fuerte que tengas! Malas noticias. ¡Adelante! Repite. ¡Suscríbete! ¿Qué está pasando? Estamos en ello. ¡No puedo construir aquí! ¡Joder, Lau! Aquí. Tengo una carga fresquita de terracine por aquí. Esperando órdenes. Estado. Recibido. ¿Cuál es el objetivo? Repite. ¡Dalo por hecho! ¿Confirma eso último? ¡Sor trabajo! ¡Estado! ¡La casa se está poniendo malita por aquí! ¿Confirma eso último? Recibido. Arrasad un dispositivo de extracción. ¡Que vean todo nuestro poder! ¡Atención! ¿Cuál es el objetivo? Realiza tu bendición. Malas noticias. ¿Sí? ¿Eh? ¡Eh! ¡Me has asustado! Terracción. ¡Tiempo de minerales agotado! Solo trabajo. Recibido. Aquí no pasa. Lo tengo. ¡Hacia el objetivo! ¡Alejamos el punto de mando completado! ¡Están atacando la base! ¡Sorretico asistencia! Confirma eso último. ¡Todos a los puestos de combate! Iniciando. Como tú digas. Perfecto. ¿Clan de Bull? Confirma eso último. Yo me encargo. Te recibo. Recibido. Voy para allá. Dalo por hecho. Solo trabajo. Lo tengo. Nunca había visto algo así. Espera. ¿Hay algo encerrado dentro? Recibido. Ejecutando. Soy un trabajo. Voy para allá. Lo tengo. Soy un trabajo. Yo me encargo. Ah, es un prototipo de equipo nuevo. Esto te va a gustar, Raigel. Ya me gusta. Aquí no va. Lo tengo. ¿Quieres un ingeniero? ¡Ay, que reventa! Estado. Dale por hecho. ¡Atención! ¡Atención! El último dispositivo está arrancando. Casi hemos acabado. Los tenemos en pantalla. Perfecto. ¡Chupado! Más enemigos vuelan hacia el dispositivo de extracción. El centro espera en el ruta. Enruta. Recuerda. ¡Cuéntamelo! Confirma eso último. Alto y claro. Espaneando las condiciones del campo de batalla. Me has asustado. ¿Malas noticias? Sí. Con cito asistencia. Derretivo. Yo me empiezo. Yo necesito asistencia. Ingeniería. A tu servicio. Campo de minerales agotado. Repite. Estoy hasta el cuello. ¡Préjame todo el mundo! ¡Oh! ¡Imposible! ¡Esta criatura primitiva ha derrotado a nuestras fuerzas! Sí. Y ya van dos veces. ¿Dónde está el gran señor Alarak? Nova. Parece que a pesar de mis dudas, te has asustado con la victoria. El terracine que ha recolectado te llevará hasta los defensores del hombre. Siempre que no destruya tu confianza primitiva. ¡Qué reconfortante! ¿Cómo puedo avisarte cuando sepa dónde están? Cuando lleguen ahora, ¡los sabré! ¡Buenero! 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 Gracias.